La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Amigos de Furia Gris, nos encontramos aquí con el buen amigo Jorge Amador, al finalizar la segunda junta del Comité Regional de Béisbol, afinando detalles precisamente para el arranque que será el próximo sábado 11 de febrero. Ya prácticamente está arreglada aquí la cuestión de lo que será el movimiento que llevará la temporada, que llevan a la heredera regional de Béisbol, que lleva el nombre de Ocasio Santana Méndez. Sí, mi chaco, ya afortunadamente se consensó todos los puntos críticos para la próxima temporada, toda la cuestión de la jugabilidad, todas las cuestiones de logística, pues ya están listas. Afortunadamente, bueno, pues participa una vez más equipos tradicionales, como es el Frisco, como es el equipo Miguel Jurado, el equipo de Santa Bárbara y tres equipos de Parral. Entonces ya estamos completamente listos, prácticamente unos ligeros detalles al rol de juegos, pero efectivamente, como lo comentas, fecha de arranque 11 de febrero para culminar su etapa regular el 28 de marzo. Prácticamente, pues ya ha hecho más o menos ya algo avanzado en la convocatoria, no más lo que nos damos cuenta, y qué bueno que se hizo, que cambia la final de siete juegos a ganar cuatro. Sí, esta adecuación que le hicimos al rol, de acuerdo a la previa, al previa acuerdo que habíamos tenido, nos da la oportunidad de ampliar la final. Pues mira, la afición regional espera un año entero para recibir equipos en sus parques, el caso de San Francisco del Oro, el caso de Santa Bárbara del Valle, y pues darles un poquito más de juego, darles un poquito más de tiempo para que disfruten a ver los deportes aquí en la región. Sí, fíjate, otra cosa, licenciado, también el quitar, eliminar la muerte súbita, que en realidad a mucha gente no le gusta por la cuestión de cómo se define un juego al final. Y pues prácticamente nos tocó dar el voto de calidad, y bueno, pues a fin de cuentas, seguir dándole el feeling, la tradición que es el béisbol de esta manera, bueno, ahora nos tocó así, fue una decisión dividida, pero bueno, tenemos que tomar una postura y esa fue en esta ocasión. Así es, licenciado, al parecer ya no va a haber juntas, y ya no esperamos la fecha para que arranque el campeonato regional. Así es, Michago, soy de los, bueno, lo poquito, la muy poca experiencia que tengo organizando, pues si no hay algo que involucre a todos los equipos, es innecesario quitarles el tiempo, sabemos que ya están entrenando la mayoría, sabemos que están dedicando las tardes cada equipo a entrenar a sus peloteros, entonces por esa razón, pues sería meramente de comunicación y de organización, por medio de, pues ahora sí que los recursos digitales explotarlos al máximo, y poder seguir en comunicación, a pesar de que no haya junta presencial, bueno, pues va a mantener, se va a mantener la comunicación con cada uno de los managers. Correcto, licenciado, ¿algo que quieras agregar para Furia Gris? Pues agradecerte, Michago, como siempre, el apoyo y la difusión al torneo, estén bien pendientes, va a ser una regional mucho, muy buena, y pues va a tener muchísimas emociones. Gracias. 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 Gracias.